El EMAC significa, es una sigla, que significa examen médico de mediana y alta competencia. Es un examen que es obligatorio en la provincia de Córdoba para cualquier tipo de deporte federado. Incluye, no importa la edad del paciente, se lo deben hacer cualquier tipo de deportista. Dependiendo de la edad del paciente, es la exigencia que se le pide. Pero debe hacérselo anualmente cualquier deportista de la provincia de Córdoba que realice un deporte federado. ¿Qué pruebas se realizan en el EMAC? Llenado de una planilla con datos personales y médicos, siempre. Un examen físico, siempre. El laboratorio, los años impar hasta, desde los 13 años hasta los 30. La ergometría, que es la prueba de esfuerzo, se realiza. A partir de los 16 años al ingreso de la actividad deportiva y después de los 30 todos los años. En la Universidad de Río Cuarto, los EMAC se realizan en la Dirección de Salud. Es una actividad conjunta de la Dirección de Salud y la Dirección de Deporte en la Secretaría de Bienestar. Y trabajamos licenciados en Educación Física, médicos, la gente de la Dirección de Salud, porque necesitamos realizar análisis de sangre, bioquímico, técnico en laboratorio, radiología en el caso que lo necesitemos, personal administrativo. Es decir, utilizamos el recurso humano de estas dos direcciones para poder realizar el EMAC de forma lo más científicamente responsable, porque es un examen, hay que hacerlo con mucha responsabilidad médica. No es un examen común de salud, es un examen de aptitud para el deporte y debemos estar seguros que el deportista lo puede hacer sin riesgo. Justamente el EMAC es para valorar que la actividad deportiva que realice el deportista no genere un riesgo a su salud. Entonces, la primera evaluación que tenemos que realizar nosotros es si puede o no realizar actividad deportiva. La segunda es, ¿hasta dónde puede esforzarse? Hay personas que intentamos hacer, cuando evaluamos su capacidad funcional, al máximo. Entonces, en ese tipo de deportistas, el límite es su propio cuerpo. Pero hay otras personas que debemos poner nosotros médicamente un límite, es decir, no exigirse a más de un determinado nivel, porque implica un riesgo a su salud. Entonces, lo primero que detectamos es si puede o no realizar actividad física deportiva. Segundo, ¿hasta dónde puede exigirse? En su entrenamiento o en su actividad física. Y en el caso de que exista algún problema, que puede ser generalmente osteomioarticular, en la columna, en los huesos, rodilla, es evaluar el grado de compromiso que tiene, cómo prevenir el deportista y cómo irlo acompañando. Nosotros estamos trabajando con chicos en la universidad de seis años. Entonces, ya empezamos a trabajar en postura, por ejemplo, muchos chicos hemos encontrado con pie plano. Bueno, ya empezar a corregir eso, a hablar con la mamá, el papá, cambiar el tipo de calzado, buscar un calzado especial, justamente para ir acompañando el crecimiento de este deportista y evitar lesiones cuando sean más grandes. ¡Gracias!